Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales a un nuevo vídeo Esta vez voy a hablar sobre la beta de Call of Duty Black Ops 4 ¿Vale chavales? Ya sabéis que estamos a 31 de julio, o sea, estamos a martes Falta muy poquitos días para que llegue esta increíble beta de Call of Duty Black Ops 4 La cual estamos deseando a todo el mundo de jugarla Toda la gente, toda la peña que le guste Call of Duty y tal Bueno, pues yo creo que estarán todo el mundo deseando de poder jugarla ¿Vale? Así que bueno, os voy a comentar chicos cuando va a ser la beta Por si alguien nos ha enterado todavía, que lo dudo, pero bueno De fondo estoy viendo un vídeo, una partidita de Call of Duty Black Ops 4 No sabéis que subir, digo bueno, pues pongo esto de fondo Que bueno, no es una buena partida, creo que me hago 41 bajadas Que me matan solamente una vez Así que la verdad que está bastante, bastante bien ¿Vale chicos? De vez en cuando ven mirando el gameplay y tal Así que bueno, chicos, la beta Son dos fines de semana las cuales van a salir la beta ¿Vale? La primera vez, el primer fin de semana es el 3 de agosto O sea, esta misma semana, el viernes A las 7 de la tarde, hora española ¿Vale? Y terminará el 6, el lunes A las 7 de la tarde española ¿Vale? Yo este fin de semana, como ya sabéis Ya lo he dicho muchas veces en los directos y tal Yo este fin de semana no voy a estar en mi casa Me voy a ir de vacaciones con unos amiguetes Este fin de semana entero Así que el único día que podré jugarla Sería el último día O sea, el 6 de agosto Haré directo por la mañana Y luego otro por la tarde Antes de que finalice la beta ¿Vale? Porque la beta Cierra a las 7 de la tarde ¿Vale? Ya sabéis que bueno No va a haber modo blackout Tenemos modo blackout en septiembre Totalmente Así que bueno Pues esa es la primera Esa es la primera Por así decirlo Sesión de la beta ¿Vale? La cual es solamente Para Playstation 4 Exclusiva ¿Vale? La beta va a ser cerrada El que tenga código El que haya reservado los juegos y tal Va a tener acceso A ese primer fin de semana De jugando a la beta de cloud ¿Vale? Luego el siguiente fin de semana Tendremos que esperar Otra semana más Y el siguiente fin de semana Sería para Playstation 4 Xbox One Y sería abierta Bueno abierta no Sería para todas estas personas Obviamente creo que tienen Tienen que tener código Si no me equivoco Tampoco Tampoco pone nada De si necesitas código No Pero bueno Sería el 10 de agosto Otra vez A las 7 de la tarde Se abriría Hasta el 13 de agosto O sea Un lunes ¿Vale? Así que este fin de semana Al final voy a estar yo Aquí en mi casa No voy a hacer nada Ya no voy a ir por ahí Así que voy a poder jugarla ¿Vale? El viernes obviamente Podrá ser un directo por la tarde Como siempre Ya sabéis Los directos Por la tarde De que siempre hago De Call of Duty Black 2 Pues también serían De Call of Duty Black 2 Ya que está la beta Y tal Y podré jugarla Perfectamente ¿Vale? Lo tengo Estoy mirando también Mucho aquí chicos Porque tengo aquí Lo tengo que apuntar No se me olvide Así que bueno El sábado también Podría ser otro directo Que creo que el directo Del sábado Va a ser muy tocho ¿Vale? Va a pegar Empiece quizá Dos directos ¿Vale? No me importa pegarme Mucho tiempo Porque quiero Quiero jugarla mucho Bueno Esto ahora lo explicaré ¿Vale? Y luego el domingo Quizás no pueda ser directo Pero el lunes si ¿Vale? Para finalizar Lo que es la beta ¿Vale chicos? Para como decirle Un hasta pronto Porque luego En octubre Nos vamos a ver ¿No? Bueno en septiembre Y luego en octubre Que es cuando sale el juego ¿Vale chavales? Y bueno Y chicos Ese sería la segunda parte Que es para Ya lo he dicho PS4 y Xbox One ¿Vale? Y luego para finalizar La PC beta ¿Vale? O sea La beta para la plataforma PC Yo que tengo un PC Pero no lo voy a usar ¿Vale? No voy a jugar en PC Sinceramente Ya tengo la Play 4 Me la he comprado por eso Así que bueno Supongo que lo Supongo no Lo más seguro Es que juega en Play 4 ¿Vale chicos? Así que bueno Pues estará para El early Estará el día 10 O sea Un día antes Y luego el día 11 Hasta el 13 ¿Vale? Lo pondrán abierta Para todo el mundo Los de PC ¿Vale? O sea Toda la peña que tenga PC Que pueda soportar el juego Pues os lo podéis Crear totalmente gratis Y poder jugarlo Obviamente Eso sería desde Battle.net ¿Vale? Donde te descargas Otros juegos de Activision Y tal De juegos de PC Pues ahí ¿Vale? Yo nunca lo he hecho Así que bueno Pues si queréis jugar en PC Y tenéis un PC Podéis jugar Desde el día 11 Hasta el 13 de agosto Podéis jugar Esos dos días A full A la beta Porque está Abierta ¿Vale? Los demás días chicos Los anteriores fines de semana No es abierta ¿Vale? Porque si no me equivoco Aquí no pone nada de abierta Ni nada Así que bueno Pues yo espero que Si podéis conseguir un código Pues mucho mejor No sé si Es que yo creo Que no va a estar abierta ¿Vale? Aquí pone solamente El primer fin de semana Chavales Dice de Playstation 4 exclusivo ¿Vale? Como ya sabéis Activision ha firmado Otro año más Con Playstation Así que bueno Pues sale primeramente En Playstation Y luego al siguiente Fin de semana Sale para Playstation Otra vez Y Xbox ¿Vale? Así que la gente De Xbox Tendrá que esperar Un poquito más Para poder jugar ¿Vale? Así que bueno No os preocupéis chicos Porque luego sale en PC Y la gente que tenga también PC Pues podéis jugar Permitísimas ¿Vale? Chavales Como ya sabéis Este código Necesitáis un código El cual canjeáis Después os dan el juego Y tal A mí me han dado un código Muchísimas gracias A Jose Gamer Que me ha proporcionado Un código La verdad Se agradece un montón Mil gracias Desde el corazón De verdad Se agradece muchísimo Y bueno chicos Poco más La verdad Bueno Lo he dicho Me quedan unos dos minutitos Aquí Lo voy a explicar rápidamente Voy a jugar mucho la beta Quiero quemar la beta Lo voy a hacer todo en directo ¿Vale? Y pocas veces Voy a grabar vídeos ¿Vale? Voy a intentar grabar Un par de vídeos Y si no Lo cogeré De los directos Que me he sacado Algunas partidas y tal Pues cogeré partidas Así grabadas Para luego comentar cosas Y tal ¿Vale? Quiero quemarla mucho ¿Vale? Quiero jugar muchísimo Quiero hacer muchos directos De esta beta Porque quiero que me veáis Mis relación Quiero que sepáis Lo que yo comento Obviamente Siempre que estés jugando Voy a estar casi siempre en directo ¿Vale chavales? Ya lo sabéis Aparte me gusta mucho Jugar en directo Estoy con vosotros Entra tú con vosotros Hablo con vosotros Y bueno pues Es así chicos Espero que bueno Que me acompañéis Obviamente Yo no creo Que me deje Yo pienso que no va a haber mucha gente En mi directo Porque todos los youtubers Grandes Van a ser directo Yo creo que os gusta más Ver youtubers grandes Que a mí Obviamente Eso lo tengo yo clarísimo Pero bueno El que esté en el directo Pues se va a hacer un montón Y bueno chavales Eso Quiero reventar la consola Eh Perdón la consola No Quiero reventar la beta Quiero reventar Cada dos de blanco Para ver si me gusta o no ¿Vale? Todavía no he No he reservado los juegos Voy a jugar a la beta Si me gusta el juego Los reservos Si no me gusta el juego Pues no lo reservaré ¿Vale chicos? Así que Bueno Espero que os haya gustado Como siempre Espero que de verdad Sabéis un montón Que estéis aquí todos los días Todos los días en directo Todos los días de vídeo La verdad Se agradecemos un montón Que el apoyo Muchísimas gracias a todos Comentar que os ha parecido ¿Vale? Y bueno Decidme si vosotros Vais a jugar a la beta O no Por supuesto Quiero saberlo Y bueno chicos Después haré otro vídeo ¿Vale? Porque muchos me habéis preguntado El tema de los carros de antiguos ¿Vale chavales? Tranquilo Que no voy a dejar Los carros de antiguos Aunque bueno Eso ya haré otro vídeo Aparte ¿Vale chavales? Que esto es para hablar de la beta Y nada chicos Espero que os haya gustado Que os haya gustado Y bueno Espero que hayáis disfrutado De esta partida De Counting Black O'Don En el mapa de Eh No me acuerdo la verdad Pero bueno Voy con las carachas silenciadas Ya sabéis que Bueno Esta revinta bastante fuerte ¿Vale? Así que Así que chicos Espero Que estéis en el vídeo De verdad Saludos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós